Música Bueno, el miércoles cuando estoy aquí a Altagracia Salazar pienso conversar con ella sobre la producción agropecuaria del país, por ejemplo o el sustento de nuestra alimentación que es algo que ella ha trabajado durante mucho tiempo pero nuestro país tiene una producción que se sustenta en tres pilares fundamentales de consumo estamos todos los ciudadanos dominicanos, son los que somos de aquí nosotros somos un país que tenemos la bendición de que casi todo lo que comemos lo producimos usted va a los mercados, tenemos eso que nosotros vemos en nuestros mercados eso que nos pasa, no pasa en todos los países yo digo países donde tienen precariedad alimentaria, nosotros todavía estamos bien en la gestión alimentaria nuestra, nuestro empresariado, las compañías, las empresas que producen tenemos un sistema que abastece bastante entonces, ese pilar de consumo de los dominicanos otro de los pilares que nosotros tenemos de consumo son todos los turistas que llegan a nuestro país nosotros tenemos un turismo que solo en los meses pasados, un millón mensual casi de turistas cada mes, esa gente come, esa gente bebe, esa gente tiene necesidades entonces tenemos un millón de turistas, ese es el segundo pilar para el consumo de lo que nosotros hacemos y la otra cosa es que nosotros somos un país que produce mucha comida y muchas cosas que vendemos a los haitianos ningún país nos compra tanto como Haití porque Haití tiene una precariedad, tiene un problema con su aparato productivo nosotros aquí, consumiendo aquí, los turistas y los haitianos mil millones de dólares, más de mil millones de dólares cada año consume República Dominicana, 20 República Dominicana Haití más de mil millones eso que vende, no es huevo y pollo porque usted sabe lo huevo que usted tiene que vender para que sea un millón de dólares un millón, no, no es huevo nada más es una venta, es una venta de trailer lo que se vende pero hay gente que no conoce eso cuando usted va a las gráficas y usted busca en el sistema de lo que nosotros vetemos usted va a encontrar clasificados ahí, los textiles, las empresas de zona franca las que venden, empresas importantes que producen aquí para llevarlo a Haití porque no tienen garantía y vienen aquí y que hacen, contratan gente aquí los trabajadores son de aquí y eso lo montan para Haití porque en Haití tiene unos aranceles y unas posibilidades internacionales mejor si, que ha pasado bueno que nosotros tenemos un problema porque los haitianos están construyendo un canal sobre un río seco casi para desviar ese río, dice la República Dominicana pero usted pelea el río discute que río, se sienta en la mesa aquí se fue, al final se suspendieron todas las operaciones se cerraron las fronteras, tierra, mar y agua hasta que ellos no dejaran de construir el río, el canal finalmente esa gente no ha dejado de seguir construyendo su canal y nosotros abrimos nuestra frontera porque es que duro la situación aquí, en los países fronterizos y léanse el diario libre con el reporte de cómo están los pueblos fronterizos perdón, cómo están los pueblos fronterizos le hacen el reporte de las carencias, porque para esos pueblos y lo dice así la nota el mercado es de esos pueblos lo que el turismo al este usted va y dice, cierren todos los hoteles y qué hace la gente del este bueno, cierren todos los mercados entonces República Dominicana dio apertura porque dijo, bueno voy a poner un canal a rehabilitarlo, la vigía que estaba cerrado y lo vamos a rehabilitar y de esa manera nos quedamos nosotros con agua y ellos pueden hacer lo que ellos quieran porque no le va a llegar el agua lo cual también, dicho de ese modo quizás un poco me hace, un poco menos pero eso fue en esencia lo que se dijo nos origina un problema a nivel internacional pero ustedes saben que el gran problema de nosotros con el agua de río de masacre no es ni siquiera las tomas que tenga el gran problema es el agua mire usted va a repartir este vaso de agua yo tengo aquí un vaso de agua que me ponen todos los días que apenas bebo aquí está, esta copa de agua yo tengo esta copa de agua aquí una copa de agua yo cojo esa copa de agua y yo busco 10 vasitos que serían 10 tomas porque yo coja 10 vasitos para esta copa de agua yo voy a tener más agua no yo voy a tener la misma cantidad de agua dividida en 10 dividida en 10 la misma cantidad de agua dividida en 10 hay más agua porque tenga más vasitos no tengo la misma cantidad de agua ¿y cuál es el problema del agua de río de masacre? que tiene problema allá arriba allá arriba cuando usted escucha a los técnicos y ha escuchado a Menéndez de Intet a Carvajal de la Academia de Ciencias y del equipo medioambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo a Eleuterio Martínez de la Academia de Ciencias al profesor Mateo de Ucatec y allá en Dajabón que es de ahí a Silvio Carrasco que fue director del INDRI por lo menos 5 le estoy mencionando y todos los días alguien me llama y me dice ay esas entrevistas con esas personas de tanto peso búsquela son técnicos te dicen tenemos un problema en nuestras cuencas y el agua la vamos a asegurar trabajando en nuestras cuencas es verdad vamos a tener un problema serio con el agua y el Dajabón es el ejemplo más claro ahora resuelve la vigía el problema de los campesinos que están debajo allá en Dajabón ellos dicen que no ellos dicen que no y yo tengo un video que difundieron periodistas allá en en Dajabón que entrevistaron voy a mirar ahora mismo para dar los créditos de forma oportuna y los voy a compartir con ustedes con lo que dicen estos campesinos la asociación de campesinos y todos juntos diciendo que pasa con la vigía a ver cuál es el impacto que tiene la solución de la vigía como una solución a un problema que todavía no está solucionado al parecer el nombre es suyo buen día para todos mi nombre es Huáscar Sigoyen presidente de la asociación de productores de arroz privado sagrado corazón de Jesús de Dajabón y miembro de la directiva de la federación nacional de productores de arroz fenarrós repita el nombre suyo Huáscar Sigoyen la situación que a ustedes afecta la situación que a nosotros nos afecta como productores es el hecho de que luego de la construcción del canal que están llevando a cabo los haitianos están corriendo el riesgo de perderse miles y miles de tareas de tierra que son de estos productores que están aquí los cuales pronto no tendrán con qué llevar el sustento a su familia ya que no van a tener el líquido necesario para poder irrigar su cultivo además de todo eso esto se agrava porque se ha presentado algo como una solución lo cual nos llena el vacío que nosotros tenemos y es el hecho de que con un metro cúbico de agua como ha dicho el director del INDRI que lo garantiza con el suministro de tres bombas no es suficiente para las 23 mil tareas que se cultivan en esa parte del riego de aquí de Dajabón ¿y cuál es la solución? la solución que nosotros queremos son soluciones que sean reales no soluciones las cuales las presentan en los medios y hacen una foto de un trabajo de un picazo y simplemente se queda ahí en un picazo una idea pudiera ser la construcción de la presa de la presa Don Miguel pero que se inicie que se inicie porque solamente se habla en los medios de la presa Don Miguel la presa Don Miguel la presa Don Miguel pero no se ha iniciado a hacer nada en ese sentido ahora rápidamente ¿cuál sería una solución que tú le veas a esto? ahora mismo una de las soluciones pudiera ser pozo tubularia a cada finca esa pudiera ser un paliativo que pudiéramos nosotros tener pero son cosas que las queremos pero ya porque es que ya el inicio de la etapa de la próxima cosecha ya lo tenemos encima que es el mes que viene pozo tubularia que le den la facilidad que le den la facilidad pero el agua de este canal de la vigía que se rehabilitó no está llegando a las parcelas el agua de este canal aparte de que no está llegando porque hay algo que hay que entender y ustedes como periodistas ya aquí son testigos esa bomba se prende solo cuando vienen las autoridades supuestamente esa bomba tiran 15 mil minutos por galones 15 mil galones por minuto eso no es suficiente porque eso equivale aproximadamente un metro cúbico y en día y en época en la zafra pasada el río apenas contaba con casi un metro cúbico por minuto y no estaba deviado hacia Haití como está ahora más sin embargo se perdieron más de 8 mil tareas en esa zona más productores vamos a entrevistar más productores vamos el nombre suyo Ramón buen día me llamo Ramón Pichardo la aparativa de este problema es del canal de la aduana es que no va a tener solución de ninguna manera porque para tener solución tenía que ser el agua por gravedad tenía que haber rompido el sistema bajo de gría porque entre por gravedad con bombeo no se van a llegar 23 mil tareas de tierra que se están en esa zona entera de la zona que sucede ya nosotros estamos pidiendo al presidente otra alternativa si quiera que venga el ministro de agricultura aquí a Bajabón a hablar con la agricultura a ver si le buscamos otro bajadero que no sea ese que no sea arroz que podemos sembrar una parte de ruro de otra cosa y la que puede ser sembrada de arroz que se desarró pero el sistema de tierra que va a quedar vagando que se haga un proyecto para sembrar otro tipo de ruro sea para importación o para el país porque yo veo que el gobierno está por sembrar más en países afuera que venga a sembrarlo aquí a esta zona que hay tierra entonces eso es lo que nosotros estamos buscando un aparativo para la familia porque es de eso que nosotros vivamos de nuestros reguillos en esta zona nosotros además tenemos esa solamente el reguillo de arroz y nosotros no sembramos arroz no comemos entonces eso es lo que nosotros le estamos pidiendo al gobierno una intervención que venga el ministro de agricultura aquí a hablar con los productores de Bajabón a ver qué es lo que vamos a hacer ya en la actualidad se han visto afectados ustedes ya en la actualidad claro que sí ya estamos afectados desde el año pasado estamos afectados ahora con esa construcción de río que los estados están haciendo ya es definitivamente que no va a entrar en la gota otra cosa que cuando ellos representan el agua de Saladilla van a desaparecer que es una de las cosas más importantes que tenemos van a desaparecer el agueducto de Manzanillo van a aparecer demasiadas cosas ¿qué sucede? si hacen una presa al río Masacre hay un poco de solución más o menos por eso se hacen una presa no como ellos están haciendo dama de boca es que hagan una presa para ver lo que se haga para que no se nos vaya la laguna de Saladilla al fondo vamos a dejarlo un momentito seguimos escuchando sobre esta situación tengo para informarle al señor presidente de la autoridad correspondiente de que el gobierno se está dejando engañar con estos aparatajes que le están haciendo porque no nos podemos llenar de engaños con tres bombitas yo tengo entendido que no son tres bombitas a mi me dijeron uno de los técnicos que he entrevistado que estas bombas la cantidad de succión que tienen es superior al agua que llega el río que lleva el río o sea la cantidad de agua es inferior a la que tienen esas bombas las posibilidades de llevar pero de todas maneras ese señor dice que la bomba la prenden cuando va la prensa y la gente del gobierno que después esa prensa está apagada esa bomba está apagada las bombas solo son prendidas como para el hallante entonces Huáscar Fernández y Carlos Polanco nos lo decía también un ingeniero en la zona esa no ha sido una solución habrá que pensar en otra solución porque esa gente siembra a mi me ha gustado que ellos dicen que están dispuestos a reconsiderar la siembra de arroz que de eso ha hablado Luis Carvajal podemos hacer en estos días algunas conversaciones sobre las alternativas que hay para la gente de esta zona estos son los campesinos dominicanos afectados y la vía no le resuelve la verdad ahora los haitianos el canal que están haciendo que nadie lo entiende cuando tú hablas con los técnicos me decía alguien que hubo una lluvia y que el canal le daba agua al río y no el río al canal porque eso está más alto que el río eso tiene problemas entonces ahí hay un problema claro que el gobierno ha buscado ahora la mediación de la organización de estado americano para ver como lo soluciona pero que nosotros empezamos por la última parte empezamos por la última solución no la escalada fue al revés vamos de más a menos o sea lo más es cerrar todo pitipum te cerré después pero tú comienzas de chin en chin y termina cerrando todo decía Daniel Toribio que lo entrevisté en el día que no se le puede disparar a un mosquito con un tanque o sea tú empieza la guerra el pasito entonces nosotros ahora vamos de atrás para adelante de adelante para atrás o de atrás para adelante como usted lo quiera poner de todas maneras lo más importante son esa gente que usted está mirando en pantalla los campesinos nuestros que están sin agua y que están diciendo que esta solución evidentemente les deja como fuera y es una preocupación que queremos que sepan que sigue latente lo dicen ellos Huáscar Fernández y Carlos Polaco son dos periodistas de la red nacional de comunicadores dominicanos ellos lo escriben en un portal que escribe la nota completa se llama MSM Noticias eran los que estaban entrevistando ahí señor director le debo una pausa cierto todavía vamos a cumplir con ese compromiso y regresamos de una vez ah que me dice si la tenemos si pero tenemos tres minutos váyase dos y regresamos con uno váyase dos y regresamos con uno chau